Bueno, ya vamos a avanzar con la información y lo hacemos en el contexto del Congreso de la República, que finalizando las sesiones ordinarias ya debe comenzar la elección de su nueva junta directiva. Tenemos a la periodista Karen Juárez, que de hecho nos tiene toda la información, porque hoy lunes se va a reunir el Pleno para conocer como primer punto justamente la elección de esta nueva junta directiva para el periodo 2022-2023, entre otros temas que van a tratar los parlamentarios. Tenemos a Karen ya lista para que nos dé toda la información. Así que adelante, Karen, para ti buenos días. Así es, Odelí, buenos días. Yo me encuentro desde el Congreso de la República para darles un adelanto acerca de lo que será la sesión ordinaria que se tiene prevista para las 14 horas de este lunes. Y es que de manera preliminar, el día de ayer la junta directiva convocó a jefes de bloque en donde se conocieron las agendas del orden del día y que se estarán conociendo en las sesiones de esta semana. Recordemos que derivado de algunas interpelaciones que están en la lista para conocerse en las sesiones tanto del día martes como miércoles, el Congreso instaló una sesión más, es decir, convocó, provocó una sesión más para el día miércoles. Sin embargo, por el tema del azueto, esta se estará realizando este día, según lo que ya hacía mención el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, esto con el fin de avanzar en la agenda legislativa, así es como se ha convocado para las 14 horas de este lunes, donde se estará conociendo como primer punto la elección de la junta directiva para el siguiente periodo legislativo, es decir, 2022-2023. Hasta el momento no se conoce oficialmente de planillas de qué congresistas están proponiéndose proponiéndose para formar parte de la junta directiva del próximo año y esto, por supuesto, será durante la sesión ordinaria que se realiza a partir de las 2 de la tarde. Ya se tiene conocimiento algunos nombres, sin embargo, no se pueden confirmar hasta el momento porque, como repito, no se han presentado las planillas oficialmente, sin embargo, durante la sesión se estarán presentando como se ha realizado en años anteriores. Esto se estará conociendo dentro de los principales puntos de la agenda del orden del día que se tiene programada para las 2 de la tarde. Posterior a ello, también se estará discutiendo en tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, dos iniciativas de ley que ya están a un paso de culminar su proceso legislativo. Una de estas es la Ley para la Exoneración de Impuestos para la Asociación de Bomberos Municipales y la siguiente también es la aprobación de un acuerdo entre la República de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos para la asistencia administrativa mutua e intercambio de información en tema de asuntos aduaneros. Estas dos iniciativas de ley serían las que ya están a un paso de ser aprobadas en el Congreso de la República. Luego se estará conociendo en primer debate nueve iniciativas de ley. Esto, por supuesto, si continúa el quórum necesario dentro del ejercicio parlamentario para que se puedan dar estos procesos legislativos. Posterior a ello, se estarán conociendo también iniciativas en segunda lectura y luego nuevamente en tercera lectura unas iniciativas de ley que se han colocado dentro de este orden del día. Estos son algunos de los detalles que se tienen previstos para la sesión de las 14 horas, pero como punto principal estará la elección de la nueva Junta Directiva 2022-2023, donde más adelante se estarán conociendo ya las planillas o las propuestas de congresistas que estarán formando esta Junta Odebrecht. Solo para tener claro también, ya que has dado a conocer algunos puntos, Karen, me gustaría preguntarte si también van a continuar con la interpelación con el ministro de Energía y Minas, que ha quedado también ahí en vilo. Me gustaría saber si lo van a retomar hoy o lo harán mañana. ¿Cómo han decidido los jefes de bloque llevar a cabo esto también? Por supuesto, como hoy es una sesión ordinaria, pero que está fuera de las que están normalmente convocadas para día martes y jueves. Para hoy no se tiene previsto continuar con ninguna interpelación, pero sí el día martes y jueves está como principal punto continuar con la interpelación del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel. Y una vez que concluya este procedimiento, el Congreso de la República iniciará con la interpelación del ministro de Cultura y Deportes, Felipe Amado Aguilar Marroquín. Por supuesto, esto se ha llevado a cabo a través de varias semanas y se están apenas en la pregunta número 11 de más o menos 30 que se tienen previstas a realizarse al ministro de Energía y Minas. Sin embargo, a veces por la falta de foro no se puede avanzar en este punto, lo que de alguna manera ha retrasado la agenda legislativa, pero principalmente de los días martes y jueves en el Congreso de la República. Es por eso que se convoca a una sesión más que normalmente se realiza los miércoles, pero dado al asueto que se estará gozando esta semana, pues para eso se ha convocado para este día, precisamente para poder avanzar en las diversas iniciativas de ley que aún se encuentran pendientes en el Congreso de la República y como principal punto la elección de la Junta Directiva. Así es, es una prioridad esa elección, por supuesto, Karen. Y por otro lado, me gustaría ya preguntarte, tú nos has mencionado justamente que se ha lamentablemente pausado en las sesiones también los martes y jueves. Mañana tiene contemplado un grupo de al menos unos 95 mil veteranos exmilitares que prestaron el servicio al Ejército de Guatemala en el conflicto armado interno. Me gustaría preguntarte si en el Congreso ya están contemplando que mañana se podría llegar esta masiva llegada y cómo podría afectar esto las diligencias que llevan a cabo los parlamentarios también. Así es, Odile, este es un punto muy importante porque hoy por la mañana recibo la información acerca de un grupo de exmilitares o veteranos del Ejército que estarán llegando el día de mañana a las afueras del Congreso de la República para reunirse con el presidente de la Comisión de Defensa Nacional dado a que desde la semana pasada, momento en que mantuvieron los bloqueos en las afueras del Congreso sobre la octava avenida, algunos diputados de esta comisión acordaron reunirse este martes para escucharlos. Sin embargo, lo que hace falta es que estas tres comisiones del Congreso de la República, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la de Defensa Nacional y la de Finanzas y Moneda reciban este estado de fuerza de manera oficial. De acuerdo con la información que se daba por parte de los veteranos y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es el diputado Álvaro Arzú, se dio un espacio de tiempo para que el Ministerio de la Defensa pudiera enviar estos listados para oficializar la cantidad específica de veteranos que formaron parte de las filas del Ejército durante el conflicto armado interno y donde se decía que aproximadamente son 95 mil. Se hablaba que este listado se podría estar recibiendo este próximo 22 de octubre, sin embargo, aún hace falta ver cuáles son esos procedimientos que tiene pendiente el Ministerio de la Defensa para que de manera oficial ya se envíe este listado y las comisiones puedan avanzar en el análisis de esta iniciativa de ley donde se contempla dar un bono honorífico de 120 mil quetzales o esta es la cantidad mínima que están solicitando los veteranos porque en reiteradas ocasiones ellos han dicho que no estarán aceptando menos de esta cantidad por el tiempo que ellos estuvieron prestando servicio durante el conflicto armado interno. Así es que mañana se espera una cantidad fuerte de veteranos del Ejército que estarán sobre la octava avenida entre novena y décima calle específicamente a la espera de esta reunión con la Comisión de Defensa Nacional para ser escuchados y tener alguna solución que de alguna manera pueda calmar los ánimos de este grupo que está esperando un dictamen favorable de esta iniciativa de ley pero sin embargo es importante cumplir con los procesos legislativos. Gracias. Entonces a la periodista Karen Juárez que desde el Congreso de la República ya nos actualiza mañana tendremos para todos ustedes la información sobre las medidas que el Congreso de la República estará tomando en torno a sus actividades parlamentarias y también a esa masiva llegada de al menos unos 95 mil exmilitares que prestaron el servicio durante el conflicto armado interno en Guatemala. Recordemos que la Junta Directiva del Congreso de la República dirige las sesiones ordinarias y extraordinarias para dar a conocer a la Comisión Financiera y Administrativa del Legislativo todo lo sucedido y pues elige según el artículo 9 del decreto 63-94 el Congreso de la República, la ley orgánica del Congreso y establece la conformación con un presidente, tres vicepresidentes y cinco secretarios. Cada Junta Directiva le toma un lapso de un año para poder llevar a cabo su gestión al frente del hemiciclo parlamentario. Tendremos más detalles durante las próximas horas a partir de las 14 horas aquí en TN23 cuando ya comienza esta sesión ordinaria que han dado con nosotros los jefes de bloque en donde van a iniciar la discusión de quiénes van a presidir y a quién va a presidir, debo decir, el Congreso de la República para este nuevo periodo 2022-2023.